MÉXICO, el Poder Judicial de la Federación felicitó hoy al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y manifestó su disposición para trabajar de manera respetuosa con los demás poderes, atendiendo a las tendencias publicadas. Por el Instituto Nacional Electoral, advertimos la victoria de la voluntad del pueblo de México, en ejercicio efectivo de la democracia, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. Luis María Aguilar. Foto, archivo. Y entregar la constancia como presidente electo a López Obrador, lo cual será una formalidad ante el amplio margen de su victoria. Todos los integrantes de este tribunal y del PJF estamos en la mejor disposición de trabajar con los poderes ejecutivo y legislativo en el ámbito de las facultades que nos otorga la Constitución, a favor de la fortaleza del Estado mexicano y de sus instituciones, agregó Aguilar. Hago un llamado a trabajar en unidad con respeto y en beneficio de toda la sociedad, dijo. La victoria de López Obrador es un evento sísmico para la corte, con la cual el morenista ha tenido una mala relación histórica, acusándola repetidamente de ser parte de la mafia en el poder y denunciando los altos salarios de los ministros. La disputa de López Obrador con el PJF por el caso del predio El Encino, en 2005, fue la que llevó a su desafuero cuando era jefe de gobierno capitalino, y uno de los magistrados de circuito que dictaron la sentencia clave en ese caso. Alberto Pérez Dayán, ahora es ministro y contendiente para suceder a Aguilar como presidente a partir del 2 de enero de 2019. Andrés Manuel López Obrador Foto, reforma pese a ello, el tabasqueño siempre ha tenido simpatías en ciertos sectores del PJF, ha nominado a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero como su posible secretaria de Gobernación, y uno de los primeros actos oficiales de su gobierno será asistir al último informe de Aguilar, el 14 de diciembre. La intervención de López Obrador será decisiva para la elección de dos nuevos ministros que reemplazarán a José Ramón Cosío, quien se retira el 30 de noviembre, y a Margarita Luna Ramos cuyo periodo concluye en febrero de 2019, será la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que la asignación de asientos en la Corte no será producto de acuerdos entre el PRI y el PAN. Luis María Aguilar Foto, archivo debido a la mayoría que Morena y sus aliados tendrán en el Senado, si el presidente Peña Nieto quiere enviar la terna para reemplazar a Cosío, tendrá que hacerlo en acuerdo con López Obrador, ya que se requiere el voto de dos terceras partes de los legisladores. Si Peña deja los dos nombramientos en manos de su sucesor, lo más probable es que la Corte llegará el 2 de enero a la elección de su nuevo presidente con sólo 10 ministros, con riesgo de empate como ocurrió en 2015, cuando fueron necesarias 32 rondas de votación para elegir a Aguilar sobre su colega Arturo Zaldívar. En esta nota, elecciones 2018 a MLOTPJF.